Y para mantener actualizados a los miembros de la Mesa Departamental Forestal en Caquetá se llevó a cabo en la ciudad de Florencia un taller de actualización normativa y legislación forestal. Durante esta jornada en la que participaron el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Departamento Nacional de Planeación, Organizaciones de la Sociedad Civil y los actores de la Mesa Forestal Departamental del Caquetá con el apoyo del programa Amazonia Mía de USAID, se realizó un análisis integral en los ejes del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, enfatizando en el Plan de Contención de la Deforestación. Hemos podido tener de manera directa de cada uno de estos funcionarios cómo está visto que nosotros como Plan de Desarrollo Forestal del Caquetá nos articulamos y nos vinculamos con los lineamientos estratégicos que tiene el Plan de Desarrollo del actual Gobierno 2226, Colombia Potencia Mundial de la Vida y de esta manera poder articular los procesos, los proyectos y los programas que vienen para el Departamento del Caquetá en el ámbito de la Mesa Forestal del Caquetá y el Plan de Desarrollo Forestal de nuestro territorio. Durante el taller se identificaron desafíos relacionados con los permisos de aprovechamiento forestal. Se señaló que algunas regulaciones presentan altas exigencias técnicas, requisitos y costos elevados, lo que supone un desafío para los ciudadanos y las familias campesinas, en comparación con sus posibilidades económicas. En las discusiones se resaltó la importancia de instar a las autoridades ambientales a comprender estas preocupaciones y a estar abiertas a un diálogo constructivo que permita avanzar en la creación de una economía forestal en el departamento. Para estos elementos de esta manera el derecho de la Vida y el Proyecto General de la Vida y la Vida y el Proyecto General de la Vida en el Mindate y el Proyecto General de la Vida y el Pro Says Show,